Hola niños, soy Brenda otra vez y estoy aquí para enseñarles cómo decir gracias. Otra manera de decir gracias es haciendo esto con sus manos. ¿Pueden hacer esto? Cuando alguien hace algo bueno para ti o te da algo, tú puedes decir gracias o puedes hacer esto con tu mano. ¿Quieres tratarlo? Muy bien, creo que lo estás haciendo muy bien. Bueno, ahora te voy a presentar a unos amiguitos que traje conmigo. Hoy traigo el señor albañil. Le pueden decir hola señor albañil. ¿Puedes decir albañil? Muy bien, el señor albañil necesita una de sus cosas para poder hacer su trabajo. Y yo se las voy a dar. Miren, estas son las cosas que él necesita para hacer su trabajo. Aquí tiene señor albañil. Muchas gracias. ¿Pueden decir gracias? Muy bien. Y aquí se va el señor albañil. Vamos a tratar eso una vez más. Ahora les voy a presentar a mi amigo, el señor cartero. Hola, señor cartero. Hola, niños. Hola. A mí me gusta entregar cartas. El correo, ya ustedes saben. Pero para hacer eso necesito mi bolso de cartas. ¿Me pueden dar mi bolso de cartas, por favor? ¡Oh, sí! Aquí tenemos uno. Aquí tiene señor don cartero. ¡Oh, gracias! ¡Bye! ¡Hasta luego! ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¡Oh! Amigos, ¿pueden adivinar quién es ella? ¡Muy bien! Ella es la señora doctora. Y como pueden ver, aquí trae sus papeles porque va a ir a cuidar a unos niños que están enfermos. Pero va a escuchar su corazón y para escuchar su corazón, ella necesita un tetoscopio. ¿Pueden decir tetoscopio? ¡Muy bien! ¿Me pueden dar mi tetoscopio, por favor? Necesito mi tetoscopio. ¡Claro que sí! Aquí lo tiene. Su propio tetoscopio. Ya está lista para ir a cuidar a los niños. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Hasta luego! ¡Zum! ¿Quién sigue, amigos? Vamos a ver. ¡Oh! ¿Quién puede adivinar quién es él? Les dice hola, hola el señor policía. El señor policía usa unas botas muy pesadas. Y sus pies se escuchan como pum, 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 pum. Él tiene un cinto y usa una gorra cuando hace su trabajo. Pero lo más importante es su insignia. ¿Quieren ver su insignia? Sí, sí, ensénglenosla. Aquí está. Esto es lo que usa un policía en su camisa. ¡Gracias, niños! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Miren! ¡Yo soy policía! ¡Aquí está mi insignia! ¡Muy bien! ¡Tarararará! ¡Ya me voy! ¡Chao, chao! ¿Quién sigue, amigos? ¡Wow! ¡Hola, señorita maestra! ¡Hola, niños! ¡Miren! Ella usa libros y lápices y plumas y otros materiales para enseñar en las clases. Pero lo más importante son los libros. ¿A ti te gusta leer libros en tu casa? ¡A mí me encantan leer los libros! ¿Me pueden dar unos libros, por favor? ¡Sí, sí! ¡Aquí están sus libros, señora! ¡Muy bien! Ahora la maestra está lista para enseñar. ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Chup, chup, chup, chup! Y les tengo a una personita más. ¡Ella es la persona que nos hace de comer! ¿Quién te hace de comer a ti en tu casa? ¿A lo mejor mamá o papá? ¿O quizás tú ayudas a cocinar en casa? Ella es una chef. Y para cocinar necesita frutas y vegetales. Aquí están todas para ella y para que pueda cocinar. Miren, aquí hay un elote y también hay zanahorias. ¡Yummy! Pero mis favoritos son los jitomates. Aquí están. ¡Uf, uf, uf! ¡Muy bien! Gracias por darme mis verduras, dice la cocinera. ¡Hasta luego, niños! ¡Me voy con mis verduras! ¡Chup, chup, 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 chup! ¡Muchas gracias! Y tarán. ¡Muy bien! Muy buen trabajo, niños. ¿Vieron qué fácil es decir gracias? Todos nuestros amigos dijeron gracias después de que les di sus cosas. Así que tú también puedes practicar diciendo gracias en la casa. Muy buen trabajo escuchando. Recuerden, cada vez que alguien te da algo, tú puedes decir gracias o puedes hacer esto con tu mano. Así, así. ¿Lo vas a practicar? Yo sé que lo harás. ¡Muy bueno! Hasta luego, niños. ¡Nos veremos otro día! ¡Bye! ¡Adiós!